Mis queridos y mis queridas, ¿qué más, mijos? ¿Qué se cuentan de la vida? Cada vez yo estoy más loca por aquí. No mentiras, es que es para ponerle energía, porque si no les pongo energía yo, entonces ¿quién? Explíquenme. Yo creo que es que también el efecto de la cafeína, del tíntico que me estoy tomando, pero el día de hoy me lo estoy tomando frío, porque el calor aquí se puso bueno. Bueno, oigan, el día de hoy estamos viendo un video que tiene como título, más bien vamos a ver un video que tiene como título. Iniciaron las obras en Cancún con Moderno Puente Futurista, el más largo de Latinoamérica. O sea, discúlpame, excuse me, como dicen por acá. Increíbles obras, sin duda alguna, que se están llevando a lo largo de México. Y ahorita que hablaban aquí de Cancún, me acordé del aeropuerto que están construyendo también Felipe Carrillo. Así que, ¿ustedes qué dijeron? Los que quieran playa, playa van a tener. Y es que sabemos que últimamente mucha gente está viajando a México, inclusive y especialmente estadounidenses, porque como aquí la vida se puso tan costosa, les rinden más los dolaritos al ir a México. Y pues sabemos que México definitivamente se está convirtiendo en la potencia turística y potencia en todos los aspectos. Así que bueno, como siempre, ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y visiten el canal al que reaccionamos. O se suscriban y dejen sus likes, porque gracias a ellos podemos obtener esta información. Al igual que, a ver, los veo. Ustedes ya saben que viene. Dejen por acá su like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. En todas estoy como Alexa López Colt. Así que ahora sí, mijos, a lo que te truje, chencha. Por fin lo aprendí a decir bien. A lo que vinimos, vamos, nos fuimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Cancún, Quintana Roo, inició su consolidación como uno de los destinos turísticos más importantes en la década de los 70's hasta convertirse en la actualidad en el segundo destino más visitado del país y el primero entre centros turísticos de playa, con una afluencia de más de 25.5 millones de turistas al año, que se trasladan principalmente por vía aérea en más de 183 mil vuelos. Este importante crecimiento, se ha visto acompañado de un incremento significativo en el parque vehicular que ha saturado las vialidades, provocando mayores tiempos de traslado, contaminación ambiental y un mayor índice de accidentes, por lo que el presidente del gobierno de México, dio la instrucción para desarrollar un programa integral de vialidades, con inicio de construcción en el mes de julio de 2022 y que concluye en diciembre de 2023, con una inversión de 7.260 millones de pesos. El mejorar el acceso al aeropuerto, la avenida Luis Donaldo Colosios, que se hiciera el puente sobre la laguna, hacerse sin pagar, sin que el automovilista tuviese que pagar. No va a ser de viaje. Va a ser para que la gente pueda transitar por esta vía sin pagar. Distribuidor Aeropuerto Cancún La modernización del distribuidor aeropuerto, se llevará a cabo mediante la construcción de una nueva estructura, con una sección transversal de 28.80 metros, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación, así como carriles de aceleración, desaceleración y la ampliación de gasas para incrementar su capacidad. Con estas acciones, se mejorará significativamente el nivel de servicio, y se reducirá el congestionamiento vial en este importante punto de acceso al aeropuerto internacional y a la zona hotelera de Cancún. La estructura contará con dos claros de 32 metros cada uno, para permitir la ampliación de la carretera Cancún, Playa del Carmen, a ocho carriles, cuatro por sentido de circulación. Boulevard Luis Donaldo Colosio Se rehabilitará la superficie de rodamiento con concreto hidráulico, en una longitud de 13.5 kilómetros, incluyendo los carriles laterales existentes, así como la modernización de bahías de transporte, dos puentes peatonales, alumbrado público y semaforización. Con ello, se evitará la presencia de baches, mejorando el nivel de servicio a los usuarios, con reducciones importantes en los costos de transporte y contaminación ambiental. Avenida Chacmón La construcción de esta vialidad con cuatro carriles, dos por sentido de circulación, conectará la avenida Guayacán con el boulevard Luis Donaldo Colosio, lo que permitirá generar una vía alterna para reducir la congestión a lo largo de este boulevard. Puente vehicular Michupté El sistema lagunar Michupté, es una reserva natural rodeada de manglares de casi 3.000 hectáreas, donde habitan distintos tipos de aves, especies marinas, mamíferos y reptiles que conviven en este importante ecosistema. La preservación de esta riqueza natural, es una de las prioridades más importantes. A lo largo de este sistema lagunar, se construirá el puente vehicular Michupté, que consiste en un diaducto de 8.8 kilómetros de longitud y que ofrecerá una nueva vía de conexión entre la zona urbana y la zona hotelera de Cancún. Su trazo inicia en el boulevard Luis Donaldo Colosio, en donde se construirá un entronque a desnivel. Para la preservación del manglar perteneciente al área natural protegida de Michupté, se implementará un procedimiento constructivo de vanguardia y alto desempeño, que permite construir infraestructura sin impacto ecológico considerable, denominado top-down, ideal para la construcción en zonas con restricciones ambientales. La superestructura, será a base de traves presforzadas, con un total de 228 apoyos, y la subestructura estará integrada por columnas circulares de 1.2 y 1.5 metros de diámetro. La sección del puente vehicular, tendrá un ancho de corona de 14.9 metros, para alojar 3 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, uno por sentido de circulación y uno más que será reversible para atender la demanda en horas pico. Asimismo, contará con una ciclovía sobre la margen izquierda del puente, con un ancho de 2.5 metros y bahías de emergencia a cada 2 kilómetros y medio, para permitir el libre tránsito en caso de accidentes. El puente contará con un canal de navegación con un gálido libre de 12 metros, para el paso de los diferentes tipos de embarcaciones dentro de la laguna. El trazo del proyecto concluye en el Boulevard Cuculcán, con un entronque a nivel para conectar con la zona hotelera de Cancún. Con estas obras, se dará puntual atención a la instrucción del presidente, para atender a los usuarios locales y a los turistas de manera rápida, segura y eficiente, cumpliendo el compromiso de que su operación sea libre de peaje. De ahí que cuando se nos presentan estos proyectos, originalmente se pensaba que el puente iba a ser de paga, de peaje, que se iba a cobrar una caseta para atravesar la laguna, los más de 8 kilómetros. Y dijimos no, no puede ser de paga, porque le tenemos que devolver algo de lo mucho que le ha dado Cancún a México. Por eso, son estas obras, beneficio de la gente, qué bien que están aquí los transportistas, porque nos van a ayudar, como siempre, para que no falte el transporte de material, y que están aquí también las empresas, que esté CEMEX, que esté ICA, las empresas que van a ejecutar estas obras. Nosotros nos vamos a encargar que no les falten los recursos, que esté a tiempo el presupuesto, y que podamos cumplir para que se inauguren estas obras a finales del año próximo. Eso es lo que queremos. Sin lugar a duda, pues ahí nos estaban mostrando cómo es que Quintana Roo, Tulum, es supremamente turístico, y bueno, pues Cancún, ¿no? En general, así que invítenme, llévenme en allá, porque no entiendo qué están esperando para que me inviten. Bien, obviamente sí soy consciente de que esos fueron los primeros nombres que yo empecé a escuchar de lugares muy, muy famosos en México, y es que es el segundo lugar más turístico en México. ¿Cuál es el primero? Me quedé pensando. No estoy segura. Ustedes déjenme saber, me quedé con la duda. Pero al haber un flujo de gente tan, tanta, 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 pues necesitan justamente implementar estas obras para que las personas puedan desplazarse de una manera más efectiva, más rápida, más fácil, desde el aeropuerto hasta los centros turísticos, las playas, los edificios y todas estas áreas. Así que uno dice, wow, le están invirtiendo a lo importante y es que también esto va a estar pues dándole mayor comodidad a la gente y cuando a la gente le gusta un lugar, se siente cómoda, le parece que hay seguridad, que es fácil su desplazamiento, todo este tipo de aspectos hace que quiera volver, ¿no? ¿Y volver a qué? Pues a dejar la platica, a invertir justamente en las vacaciones, en el turismo, así que está excelente. Y lo mejor de todo es que no van a cobrar un peaje, como le llaman aquí los famosos tolls, no van a cobrar peaje por cruzar esta tremenda construcción, este puente tan impresionante, tan asombroso, el más largo de Latinoamérica y es que como pudimos ver va a estar tanto en área de tierra como en área de agua, o sea, de verdad que está increíble, está muy muy grande, muy chévere y me imagino yo que va a ser construido por mano de obra y profesionales mexicanos como lo han mostrado últimamente todas las obras que tiene. Entonces, me gustó la frase que dice el presidente al final y es que no les vamos a cobrar a Cancún precisamente por todo lo que le han aportado a México. Cada vez que yo escucho a alguien hablar de cómo fueron sus vacaciones en México, me dan más ganas de ir. Pero no se preocupen, no se preocupen que lo que viene, lo que viene está bueno. Así que yo misma iré a corroborar cómo queda el puente. Les voy a decir, a ver, comprobemos cuánto nos demoramos desde el aeropuerto hasta el centro turístico comprobado por Alexa López aquí en el canal. Esa es la idea, tengo que tener una excusa para poder ir a decir, voy a ir a ver cómo van todas las obras relacionadas con la parte turística. Así como, por ejemplo, también el Tren Maya, ahí tengo una excusita para darme una escapadita y es que sí quiero. La verdad me lo sueño, me lo imagino y sé que va a suceder. Así que ustedes no se preocupen que el universo ya escuchó, pero todo en la vida tiene un orden, todo en la vida tiene una planeación y pues uno tiene que organizarse para que las cosas se den de la mejor forma en todos los aspectos, mijos. Porque ustedes, ¿qué creen? ¿Que es simplemente coger la mochila y salir corriendo? No, señores. Yo tengo una vida que dejar organizada, un trabajo y cuestiones económicas que organizar. Que dijeron, ya quisiera yo ser la mochilera del mundo y salir corriendo para donde yo quisiera. Pero pues es que no se puede, así que tengan un poquito de paciencia, pero va a suceder. Ustedes no se me preocupen. Ahí ya me veo yo con un coquito, con un bikini en las playas mexicanas. Así que me encanta, me encanta porque sé que México tiene lugares espectaculares para todas las personas que quieran ir a pasar sus vacaciones y de paso a seguirle contribuyendo a la parte del turismo en México. Está excelente. Cuéntenme si ustedes ya conocían de esta mega construcción, de este gran y grandioso y largo puente que se va a construir para mejorar el flujo de transporte del aeropuerto a las zonas de los edificios y la parte turística. Cuéntenme qué opinan de todo lo que dijo el presidente. Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y si quieren apoyarme, ya saben que es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.